vamos a pescar arrofishing debajo de este puente muy pegadito a estas columnas son las 8 de la mañana vamos un poco tarde me he quedado dormido y encima he tenido algún percance con el meneo del kayak en el coche que ya os contaré creo que ya adivináis dónde estamos bueno hoy ha tocado llegar un poquito más tarde la verdad es que me he quedado sobando suele pasar vamos a meternos por lo de siempre lo que pasa es que hay aquí unas pequeñas obras he tenido que dejar el coche un poquito más lejos hoy es un día de hecho de tocaba venir aquí vale no es por gusto sino que es de los días estos que uno tiene mucho mono de salir el tiempo no está tan bueno como para salir pero aquí la bahía pues ya veis esto es un platito esto es un platito pero por el otro lado hay una ola de dos metritos cosita curiosa pero a partir de las 11 por ahí va a subir un poquito el viento y no me lo había jugado a la verdad en ningún otro lado así que como tenía mucho mono vamos a darle un poquito por aquí el rock traigo dos cañas nada más para el rock fish y para entretenerme y nada para distraerme hay una cosa ya que no me gusta que menos más que no vengo a estar fondeado porque si no ya me hubiese cagado en la puta me gusta esto desde alga no sé si lo veis pero si esto está así de alga significa que casi todo está así de alga porque normalmente cuando hay algo aquí hay algo en el fondo y huele a qué va de mucho al mucho al guita ismael creo que te va harta de alga hoy ismael creo que iba entre los dos puentes a fondearse ahora lo llamamos a ver por dónde andas pero creo que se va harta ya estamos en la cuita he puesto una curry porque la verdad que no tengo ganas de complicarme mucho quiero más y hacia el puente ya es tarde ismael por lo visto ya está por ahí que se está fondeando si me pica algo al curry pues ya lo veréis bueno a rapalita más alguita no lo han querido entrar hay bastante alga como dije antes hay ahora está en superficie vamos a cambiar a jigs o a vinilito de rock y a darle duro bajo el puente que ya estamos cerquita iba a poner este pero me he equivocado y por hecho este así que vamos a darle con este mismo de momento a rojito y blanco bueno blanco con la cabecita roja no he hecho normalmente siempre funciona así que nada me voy a meter debajo el puente y ahora lo tiro fijaros en la sonda que le ocurre lo que lleva estoy justo debajo del puente me acaban de picar hace un ratito pero no se ha clavado bien o sea que bueno algo hay por ahí de momento hay poca corriente por lo menos aquí aunque cuando he llegado parecía que había más mira ahí está creo que se ha soltado no? no se me ha soltado ya estamos con las bailitas de turn vamos a ir vamos con un robalo o algo ¿no? vamos a pasarnos a este cangrejito o lo que sea a ver si rascamos algo más que no sea una baila que con los jigs lo más probable es que rascamos algo más que no sea una baila es que hemos baila así que nada vamos a probar no hay fácil otro bailito seguro Calcague la otra tío, se ha clavado en los mismos puntos Bueno, pues si había pescado, se acaba de ir todo Se ve que el nombre estaba muy curioso, a ver qué estaba haciendo yo aquí O estaba muy empeñado en espantar todo el pescado que hay aquí debajo del puente Porque no lo entiendo Hay sitios por donde pasar, ¿no? Pero aquí... Creo que traigo otra bailista Micro Baila, enanita ¿Dónde está chiquilla? Ahí va, cuando se sueltan así sola, hasta la gusto Aquí se puede pegar uno todo el día sacando bailitas Creo que acabo de coger otra No tira, es más raro Es más raro, ¿qué es esto? Pues ahí es otro Qué raro, no tiraba, tío Coño, pues no... Tengo aquí un bicho, ¿eh? Tengo aquí un bichillo Y esto no es... Baila Tiene pinta de ser un sapo, la verdad Un sapo es un borriquete Que nos falte el borriquete de hoy Pero tiene pinta de sapo, tío No pelea nada Tío, es pesadito, ¿eh? Mira, ahora está empezando a pelear Es pesadito, ¿eh? Ahora me llevo a otro chasco Pero tiene pinta de sapo, tío Un buen sapo Tío, ahora que... Un buen sapo, zapazo Ya decía yo que tiene pinta de sapo Qué buen zapazo, ¿eh? ¡Bah! Qué asco Bueno, señores Esto es lo que ha dado de momento el día de hoy Un sapo de... De kilo, vamos La madre que lo parió Estábamos liberando No me peluí Vámonos El sapo le entró a... A este vinilito Además no lo estaba ni... Ni meneando Lo dejé ahí a la deriva Con el montaje chebrobraska, ¿eh? Todo de la liespra Enlace en la descripción He ido cambiando He ido modificando Porque Como hay poca actividad Pues lo que hay Ahí está Hostia, hostia, hostia Este va a hacer borriquetazo Que me faltaba hoy Este va a hacer borriquetazo Que me faltaba hoy Una vaca, tío Flipante No he cogido aquí nunca vaca Pues llevo dos jornadas Que estoy cogiendo vaca No está gorda, tío La vaca Ni nada Mira Gordísima, tío No sé lo que tengo aquí Pero tengo pescado Aquí Hostia, pues sí que tengo pescado Sí que tengo pescado, tío Tengo algo pescado aquí La otra la tengo arrancada Al choco, tío, le entró Al choco le entró, tío No sé lo que tengo, ¿eh? Será un sapo seguro Otro sapo Otro sapo, macho No será una baila, ¿no? Una baila, tío Y se soltó Otra baila será Por lo que corre Es otra baila No, pero está más buena Esto sí es una baila, tío Esto sí es una baila, cojones Mira qué pedazo de baila Esto sí es una baila, cojones Esto sí es una baila, ¿eh? Esto sí es una baila Sí, señor Esto sí Y ya, 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 ya Esto sí es una baila Esto sí es una baila, ¿no? con este otra 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 como vamos estas sí son las que me gustan a mí estas sí son las que me gustan a mí y a mi suegro diseño igual que la de antes igual que la de antes y señor bueno la verdad es que no he actualizado mucho la jornada hoy porque ha estado tranquilita ha salido algo de pescadito pero pero nada la verdad que cortita cortita o baila buena el sapo ese gordo el otro sapo y mucha microbaila de esa chiquitilla la verdad ni sargo ni borriquete ni el borriquete de la suerte ha salido yo y sargo ni borriquete ni parquito nada bueno yo me lo esperaba después del temporado me esperaba que no hiciese que no hubiese tanto pescado esta verdad pero bueno hemos salido nos hemos quitado el mono y hemos tocado una escamita a ver si para la próxima tenemos más suerte bueno nada nos vemos en el próximo adiós adiós